Hoy estamos martes 5 de junio del 2020 al capítulo 25 de los comentaristas temas muy interesantes la formación de un nuevo partido político la famosa leyenda de la lucha en cancún los categos al líder nacional del pri vaya que hay temas de que hablar pedro no de la revista testimonio buenos días a los invitados sobre todo que está de moda que morena no falta en cualquier platillo entonces pero ahorita vamos a básicamente con lo que es el puente habíamos comentado desde tirado la pirámide así de los aluches y eso pues es que la gente la enrique leal de la revista buenos días compañeros buenos días a los invitados compañero pedro el tema de la pirámide de los aluches es un tema histórico porque es un tema que nace de esa pirámide con ese puente y donde hoy en día la gente si tiene mucha molestia porque la tiraron y no la movieron del lugar ni nada y si hay un enojo por la pirámide pedro puedes platicarnos un poco de la historia del puente de la luz entre lo poco que sé de ese puente para que lo que es la zona hotelera conectar el aeropuerto se comenta de que se intentaba hacer el puente y que se caía de aquí de la península de donde somos nosotros somos nativos creemos muchos en estas cosas de los aluches que son los que vigilan cuida no los entornos este naturales y no faltó alguien que diga que este tiene que edificarle un espacio los aluches porque porque si no se les va a seguir y así es difícil edificar la pirámide y después se pudo lograr terminar la obra porque si no si era era un problema para los que no sabían cómo cómo hacerle para que se concluya esa obra y finalmente pues si se hizo y valga o no valga la historia o la realidad se hizo la la casita este es la piel final sólo ahora para ver icónico enrique algo en la historia de cancún que había que preservarlo había que preservarla no hacer lo que hicieron y a ver si hacen otra diferente o una mejor una mejor de mármol de marro y ya con muebles ya como una televisión para que la colosio va a ser renovada van a ser nuevo puente van a pasar es la entrada de cancún lo cierto mente digo tristeza cita porque tiras algo de la historia de cancún había que preservarla no desechar a un lado las formas yo creo que se vamos a cambiarlo se va a modificar algo así sea algo a pasar porque finalmente si tú entrabas ahí veías el primero como automóvil y todo es una cosa a veces la idea de que cuando está dando como que la pirámide está dentro de la cartera y el que saca desde honda y ahora que viene la creación pues después en esa área de la entrada de cancún y eso va a ser un caos vial es un caos vial ya están dando alternativas como la guayacán que seguramente va a ser muy utilizada porque la gente que tenga algún vuelo ya pendiente en estos días tiene que ir con precaución de tres horas antes porque te tardas en llegar al aeropuerto dos horas por el tráfico que hay por lo del puente y si tienes que estar dos horas antes de tu vuelo estás hablando de que tienes que estar cuatro o cinco horas antes salir de tu casa rumbo al aeropuerto para no perder tu vuelo hay que tomar muchas precauciones voy a defender de todo lo que dice ha negado sobre los audios cansa lo han hecho no pues son fidedignos se han sacado tal en fin pues de esta ley la tanta formación igual que saca algo contra alip y casualmente ayer pues es ya se venía el rumrum de que iba a venir el cartel en el cartel hasta que se dio ayer van a la casa y esto es algo de algo novedoso bueno yo no caigan nunca el crecimiento y nunca tiene que para que te vas a captar que van a buscar el que a la mejor en la cerradura pero para probar tenía lana y la forma que su casa se me hace un poco brotesca un poco esperada entrar con tanta fuerza y tirar la puerta y todo esto como que abusar un poco de la autoridad porque no estás hablando de que vas a hacer una detención o tráfico algo estás hablando de alguien que se robó la lana del pueblo y no creo que la tenga enterrada en su casa o ahí como el chino que tenía los bajos de billetes en su casa operas no creo que hoy viene bien a recordar no te acuerdas del partenón que es igual con lo del negro es una fortaleza, una fortaleza, tantos lujos que tenía era insulto para todo México donde una sola persona tenía tanto dinero tanto exceso, entonces es lo mismo que en Campeche, ese lugar sea ese, símbolo de la casa y ver a Campeche lo que estaban diciendo ayer exactamente era que cuánto valía la casa en cuanto estaba valuada y vieron solamente un video que trascendió de los baños de mármol palas están diciendo que no coincide con los ingresos que él sacó bueno también recordemos que en cada diseño hay sus casas blancas, hay su enriquecimiento y todo y en ninguno hubiéramos visto lo que pasó ahorita con Alito la fuerza pública como entró, la fuerza judicial está exagerada, exagerada incluso ayer Alito Moreno Cárdenas dio a conocer que va a hacer una gira internacional dando a conocer que es víctima del partido de Morena que está contra él y quiere apuntar al PRI ya veremos que pasa en los próximos días bueno pues se puede victimizar a esta persona pero también vemos que si hay pruebas vemos una prueba de que digan oye y no llegaste ni a presidente de la República imagínatelo el presidente ah ya está gobernador entonces eso es un mal ejemplo para los partidos políticos, para los mismos políticos de que digan oye cómo te exhiben entonces tú no entras a gobernar para vivir, mira cómo te serviste y aparte eso te exageras y eso se debe de castigar, la verdad se debe de castigar para darle ejemplo de que esto ya no puede seguir y la cuarta transformación a eso viene bueno a propósito de partidos nuevos y cuarta transformación tenemos unos invitados que nos van a platicar acerca de sus proyectos bienvenidos a los comentaristas gracias muy buenos días, muchas gracias por la invitación un saludo a todos los comentaristas pues aquí estamos, María Guadalupe Pérez Jiménez, su servidora soy miembro del Frente por la Cuarta Transformación Presidenta de Benito Juárez Hola, buenos días, gracias por la invitación aquí a esta edición de los comentaristas yo soy Elmer Cu, Elmer Anícu Pech, soy ingeniero civil formo parte de este colectivo somos afines a la Cuarta Transformación estamos buscando impulsar esta transformación que encabeza nuestro presidente pero necesitamos darle fuerza, necesitamos darle vida y para eso estamos convencidos y decididos a sumarnos a este proyecto pues buenos días mis estimados Sergio, Pedro y Enrique por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir parte de lo que nosotros pretendemos hacer aquí en el estado de Quintana Roo mi nombre es Arturo Ares Valencia soy el presidente de esta tarde de este Frente y a nivel nacional pues nuestro presidente el doctor Elías Miguel Moreno Briso también preocupado por pues decir de la de lo que pretendemos hacer en cuanto al nuevo partido político que se va a proyectar en el futuro que es para el 2025 ya estamos arrancando, hemos hecho un buen trabajo aquí en el estado y la mayoría del 60% del país pues ya estamos en ese sentido trabajando muy arduamente precisamente para conformar este partido político ¿Cuál es el objetivo de este partido? El objetivo político es tratar los valores la política y principios de lo que hoy en día pudiera decir que el partido ha perdido ha perdido el rumbo en cuanto a militancia no ha contemplado como debe ser a sus verdaderos fundadores de hecho pues la política diríamos muy cerrada muy, lo voy a decir vulgarmente muy secuestro lo han secuestrado prácticamente el partido ciertos grupos porque no es la militancia real de Morena entonces en ese sentido pues nosotros decidimos formar este frente a nivel nacional que nace el día 4 de octubre del 2018 después del triunfo del presidente de la república y lo puedo decir con todas sus letras es el único frente a nivel nacional registrado ante diversas autoridades que está realmente como una transformación ya cuatro años pero seguimos y tenemos buena respuesta por parte de la gente incluso por parte de la ciudadanía y más aún de la gente de las colonias urbanas que han visto han cumplido han quedado muy y no lo piden estar de cerca de la gente ver en qué podemos qué podemos y lo estamos aquí tener lo que lo va a hacer claro esto está en 18 en 9 se mete la intención para conformar como Partido Público Nacional esa fue nuestra primera intervención de acuerdo a los procesos que nos marca el INE nosotros nos fuimos por hacer asambleas distritos federales como vimos en Quindanaro tenemos los cuatro distritos federales entonces hicimos esos procesos no este las tres asambleas en el distrito 3 y 4 de Benito Juárez las logramos muy bien de ahí en el distrito uno lo hicimos también lo logramos y nuestro último es nuestra última la hicimos en la en la Riviera del Río Hondo como grupo como grupo tuvimos un pero trata de este pues el es de 300 en los 300 distritos de todo México verdad sin embargo en el esto es más como el hecho de ganaron compañeros estados acá entonces por instrucciones de la el doctor frenó un poco para no dar vida a sumar entonces fue que nos vimos un poquito merma cuando se hace procesos es el con otros este a nivel nacional no logramos los números necesarios para que como partido sin embargo nosotros este ahí queda nuestra continúa dicen que poder este hay que caer entonces esta vez fue el primer round caímos pero seguimos invitando a los a los ciudadanos para para sumarnos porque sabemos que este todo esto pues tiene sus riesgos pero si no nos arriesgamos a organizarnos a sumarnos defender esos ideales que realmente son la parte de la cuarta formación que es más bien recuperar de recuperar dignidad que al ciudadano no lo pisoteen si eso es lo que tenemos que hacer nosotros que este eso se conviene con el de muchos de muchos tenemos mar contra la corte lo tenemos que hacer esto este como parte de la historia pues fue ese proceso que tuvimos en dos mil diecinueve ahora se va a ver el proceso este así para ver si le entra pero nosotros tenemos que seguir trabajando obviamente de la mano la mano con con todo todo a que organización para lo que sea impulse la transformación que realmente que realmente sea esa esa cuarta transformación no una sensación así 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 lo que les ha dicho pues aceptado sí que quinta no está en las mejores este ahorita en el mejor momento que la cuarta transformación no ha visto con eso que se ven nosotros realmente ya somos luchadores sociales muchos años pero no he estado en las cúpulas políticas entonces eso hace que la gente se identifique con nosotros y quiera parte por la transformación hay mucho hay otros luchadores sociales que se asemejan y que dicen pues yo también voy con ustedes que hemos estado trabajando en el estado hemos ido a todas las comunidades como dijo nuestro líder este tanto en el no y y con los programas vemos como gestores un gobierno acercamos proyectos de gobierno estatal y federal pero aparte venimos impulsando una nueva política política de tierra de campo y eso nos 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 eliminamos nos 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 movemos y gestión para estar con las las lo necesitan las personas más sensibles las personas nos y eso pues yo creo que le da la gente aparte pero que hemos arraigo de nuestro vivimos como llegué hace 50 años aquí a can soy soy violadora, inspiradora de cabrón, me conozco a mucha gente, yo conozco a mucha gente, todo es, desde que iniciamos el Frente por la Cuarta Transformación, que ha sido una lucha incesante, una lucha también apasionada por el cambio de nuestro, nuestra posición política, por nuestra posición social, que de verdad, rice, o sea, nosotros exigimos el gobierno, pasado, el gobierno actual, precisamente sean cosas que tenemos la lucha incesante, eso venimos impidiendo, podemos hacer también, ser parte también de este gobierno de la transformación, por eso venimos en parte de la Cuarta Transformación, ¿no? Nosotros por ejemplo, venimos cada uno de nosotros, trabajando desde nuestras trincheras, desde Otombranco, el Ingeniero, el Merakim, en Tocuales, tenemos líderes y representantes por la Cuarta Transformación, los 11 municipios de Quintana Roo, y de verdad venimos trabajando con este telaprita, porque la ciudad está creciendo, ¿eh? Están unidos y más, y el principal, es que vamos por el producto de Quintana Roo. Excelente. Si hay, perdón, mencionó familia donde vivimos, y donde vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Yo igual, yo vengo de Yucatán, pero muchos años aquí, este, en Cancún, casi cincuenta años, y cuando tocaban el tema de los aluches, este, es algo que también siento, ¿no? Ese afecto como mucha gente, pero pues tenemos que transformar, tenemos que ir cambiando esto, la historia, las costumbres que se tiene, en mi ramo de constructor, en el ramo de ingeniería civil, también lo hemos vivido en otras, porque es la creencia que tienes que hacer un ritual, y todo eso, ¿no? Pero esto viene a colaborar, por lo que dijo Lucita, ¿no? De ese tipo que ya tenemos aquí en este país. De arraigadas. 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 O es una integración. O es un desprendimiento. O una unificación. Un unificación. Exactamente, porque, porque el partido, pues, ya es partido, ¿no? Pero hay, hay grupito, ¿no? Como ya ves que pasaba con el PRD, que tenía sus tribus, sus tribus, sus estos, y se volvieron cabrón. Ellos vimos, ¿desde aquí qué viene? ¿Si viene otra agrupación paralela? ¿Dentro de Morena? ¿O van a trabajar con Morena, no? ¿Pero van a trabajar con el gobierno? Sí. Entonces, muy buena pregunta, y no nada más el PRD lo hizo, sino el mismo PRI que creó sus, sus organizaciones, ¿no? Y así mismo Morena, nada más que hay una diferencia. A nosotros no nos crea Morena. Si no, es una indicación, y lo estamos cumpliendo bien. ¿Qué es lo que queremos nosotros realmente como Frente de la Cuarta Transformación? Esa división entre el pueblo, entre el mismo pueblo Valle, entre la misma sociedad. Es cierto que estamos harto de pacto político, porque nada más ven uno de peso. Pero no vamos por el signo de Nosotros lo que queremos es cambiar precisamente esa parte, esa mayoría de la gente. ¿Qué buscamos? Que el mismo pueblo se organice, pero organizar, gestionar sus necesidades más elementales que la queja dentro de su propia comunidad, dentro de su propia zona urbana. Hay colonias que no tienen luz eléctrica, hay colonias que no se la regularizan. Tienen muchos años… ...pueblos indígenas, que no tienen ...pueblos indígenas, que no tienen la importancia, con un tenso en ese punto de... Piso ese, tiene una cuestión de una limita... Por ejemplo, no sé si han ido a visitar. se padecen muchas nada de eso es hablando en Quintana Roo que es lo que queremos y creemos que se puede hacer bien en este gobierno que gana por eso decir la licenciada Amara es que realmente si se atiende a esas demandas, si se han escuchado esos ciudadanos que confiaron en este, ahora si en esta elección que dio su voto que luchó para que ella llegue también y creo que no no nos va a defraudar creemos en esa parte pero también creemos y estamos que también hay ingresos políticos y más que políticos también hay ingresos económicos pero lo primordial yo creo que en este momento ya es enfocarnos a defender precisamente al ciudadano ustedes apoyaron a Amara Lezama en la campaña ¿no? si, así es, en todo el rincón del estado de Quintana estuvimos ahí y algo perdón, y no este como lo diré, no así como muchos llevando bandera, llevando no, 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 hay directamente con gente apoyar a la ciudadano porque es eso y trae el programa porque va a defender la cuarta transformación en cabeza de nuestro país de la república que es el licenciado Andrés Manuel a esto nos dedicamos a los votos nosotros no nos ponen en los... nos hay parado con la bandera diciendo esto el voto no, no, no no somos ¿cómo le diré? somos más de campo tenemos que ir a la más de las votos que quiere este escenario político o sea, no somos eso somos alguien que se dedica a trabajar y a lo que decía la licenciada Lupita líder pero somos líderes convencidos de la gente que tenemos que defender ¿ustedes tienen algún espacio en la administración estatal en la nueva misión que va a encabezar Amara Lezama? claro que sí como todos tenemos la oportunidad que nos dé porque también tenemos voluntad de servir a la ciudadanía servir al pueblo de Quintana Roo sí, así es también por dentro de la cuarta transformación hay personas preparadas de todo tenemos doctores arquitectos este tenemos artistas bueno, tenemos de todo es una gama realmente que fortalece con sus ideas este proyecto y algo que decía nuestro presidente Arturo Arias presidente de Quintana Roo es nosotros trabajamos 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 porque creemos en ella en nosotros dijimos para fortalecer y para unirnos y es por eso también pues que si de alguna manera estamos este pues esperando los tiempos que se den que ella asuma la gobernadora como tal y este pues creo que si todos vamos para vamos a hacer algo correcto correcto y yo lo que como en pedagogía yo estoy muy enfocada en los valores la ética lo que se ha perdido en el estado de Quintana Roo creo que es algo de lo que el Frente por la Cuarta Transformación y nuestro líder nacional Elías Moreno Miguel Moreno dice vamos a vamos a conyectar esa vitamina de educación valores de cultura que arraigo con la comunidad con la sociedad con la familia que lo hemos perdido por eso hay mucha delincuencia organizada por eso hay de todo entonces nosotros creo que somos una semillita más no vamos a decir que somos los superpoderosos pero creo que esta organización vamos a poner una semillita más para poder lograr ese cambio que tanto queremos mucha gente del estado de Quintana Roo ese cambio para bien de todos y para un buen vivir en Quintana Roo Yo quiero Sergio abundar un poquito más con respecto a la pregunta de Pedro y lo quiero responder de esa manera es como en una familia en donde a veces el hermano menor tiene que corregir al hermano mayor en el sentido que nos preguntaste que como vamos con respecto a Morena si somos lo mismo no somos lo mismo vamos a decir somos hermanos vamos a pensar que ellos son los mayores como sea somos una familia pero en este sentido nosotros nos vemos como que y quiero hacer esa comparativa como que de repente el hermano menor le tiene que decir al mayor oye espérate no estás bien carnal vamos a hacerlo si vamos a corregirlos y vamos a hacer que todo esto sea bien no resulte bien más o menos así así estamos entonces en ese sentido estamos de tratar de enderezar el rumbo todas las bases con las bases con la militar eso es así es sino además internacional eso es muy y eso es lo que buscamos además llevar ahora sí le encomienda nuestro presidente de la república que es precisamente atender todas las demandas del ciudadano y que seamos directos con ello y ese es nuestro trabajo y hoy le invitamos pues lo decía el ingeniero y lo decía también la licenciada Lupita pues sumar todas las organizaciones y quienes se quieran sumar estamos abiertos estamos abiertos al diálogo y nuestra única unidad que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es con el mismo ciudadano que es el que tiene muchas necesidades y ahí estamos estamos abiertos al diálogo estamos abiertos pues ahora sí para quienes se quieran sumar y pues vamos por el Frente de la Cuarta Transformación Lupita yo pues aprovechando esta oportunidad para que nuestros amigos hermanos y los que participan con nosotros en el Frente por la Cuarta Transformación quiero decirles que estamos aquí en nombre de todos los que están en el estado de Quintana Roo en voz de esta palabra para pues también darle las gracias nosotros de aquí a ellos porque se han sumado a nuestro proyecto y están también trabajando en sus trincheras y hemos hecho un equipo muy bonito gracias compañeros gracias ciudadanos claro que sí los invitamos la lucha es complicada estamos en frente de gente con mucho poder con mucho dinero nosotros somos un colectivo ciudadano que sabemos a lo que nos enfrentamos pero también si nos organizamos vamos a salir adelante tenemos que ser críticos tenemos que ser realistas pero tenemos que seguir trabajando con nuestros gobiernos observando lo bueno que hace no lo malo pero sí críticos también eso es un poco a lo mejor contradictorio pero en algún análisis vamos a entender bien el sentido de lo que yo quiero decir pero invitar a los ciudadanos a que se sumen con nosotros Lupita Arturo Elmer gracias compañeros y vamos adelante muchas gracias muchas gracias pues que la gente tenga más cuidado si tiene vuelos pacientes en el aeropuerto tome sus precauciones y su tiempo y que no bajen la guardia ahorita por el COVID que usen sus tapabocas que no intenten llegar a mítines masivos sin tapabocas porque la contaminación o la evolución del virus está creciendo das una vuelta en los hospitales son colas enormes de seguro social en el Issste por el contagio del COVID y la gente no lo está tomando en serio esperemos que la gente despierte y que se cuide de la pandemia bueno pues vienen las horas del vulgar Colosio ya también como dice Enrique tiene que tomar las precauciones y sobre todo pues a ver como termina la novela Alito gracias por la visita gracias a ustedes gracias a ustedes Pedro comentaristas tenemos que ver el próximo jueves 7 de junio hasta la próxima